Buenos días mi hermano, mi amigo, me alegra que puedas ver y dedicar estos minutitos a este video. Yo sé que ahora tenés tiempo. Hay más tiempo para pasar con la familia, hay más tiempo para leer, hay más tiempo para aprender, hay más tiempo para orar, ¿verdad? Hay más tiempo. Ahora no podemos decir, es que llegué cansado. Si ahora tenemos más tiempo para eso. Es verdad que la iglesia está cerrada, el templo está cerrado. O sea, las cuatro paredes donde nos reunimos normalmente se cerraron por cuestiones de salud. Ya lo sabemos todos, ¿verdad? Y creo que en donde te congregue, sea de una denominación u otra, está cerrado. Sería lo ideal que estuviera cerrado. Si estás abierto, pues, espero tomar las medidas de precaución y listo. El detalle es, en estos días yo me he topado con algunas personas y me dicen, pero ¿por qué cerraron? Dicen, cuando más necesitamos que esté abierto para ir a orar y buscar de Dios. Pero por lo general esas personas no se congregaban con nosotros, tal vez ni en otro lugar. Pero ¿qué pasa si hay una necesidad imperante de buscar de Dios? Tal vez algunos hermanos ni cuenta se dieron de que sus congregaciones estaban cerradas porque, o pueden ser por trabajo o porque no eran tan constantes en congregarse. Entonces, se dieron cuenta hasta que llegaron y un día, pues, estaba cerrada. Pero te tengo una buena noticia. Hay una iglesia que no ha cerrado. Y aquí te voy a leer un poquito lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vos, mora en mí. Y ese templo que somos nosotros y cada uno de nosotros de Dios, ese no ha cerrado. Ese se mantiene abierto. Dice siempre en Primera de Corintios 6, 19, dice así. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Y está clarísimo ahí en esos dos versículos. Y ese templo que te ha dado el Señor, o sea, volviendo a recapitular, que vos sos templo vivo del Espíritu Santo de Dios, ese no ha cerrado. Ni necesita estar en cuatro paredes. Ni necesita estar en un lugar en específico para levantar un altar, para dar oración, para aclamar, para pedirle, para estar en comunicación con el Señor. Ese siempre está abierto, las 24 horas. Así que es momento, mi hermano, es tiempo, ¿verdad?, de tomar precauciones. Dice, en la Biblia lo leíamos el otro día, dice Salomón, para todo hay tiempo. Para todo absolutamente hay tiempo. Pero es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo, varón, esposo, padre de familia, cabeza de familia, de tomar tu papel realmente como hombre. De sacerdocio que Dios te ha dado. Y de ahora sí, ser un varón. Y decir, yo soy el hombre de la casa, voy a guiar a mi familia en la búsqueda de Dios. Es el tiempo, esposa, de ser la ayuda idónea de tu esposa. Y si tal vez no tiene mucho ánimo, muchas ganas. Vos hacerle la gana, enamorarlo para que él dedique ese tiempo al Señor. Y de buscar todos juntos en familia de la presencia del Señor. De leer un poquito su palabra. De levantar un altar ahí en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, en tu porche, en tu patio, donde sea. Pero hacerlo. Y hacerlo ahora porque es el tiempo. Es el tiempo agradable y perfecto. Todas las condiciones están dadas para que lo hagamos. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de amar. Es tiempo de dedicarse. Tiempo valga la redundancia. Pero sobre todo es tiempo de buscar de Dios. Dice el meme que no se pasa esta cuarentena sin que hayas leído un libro nuevo. Sin que hayas aprendido algo nuevo. Sin que hayas aprendido un oficio. Sin que vengas con una mentalidad diferente. Pero también renovado el espíritu. Entonces te invito a que aproveché este tiempo. Y lo aproveché bien. Aprovechando bien el tiempo, dice la Biblia. Porque los días son malos. ¿Y qué más malos queremos que se pongan para aprovecharlo bien? No, no esperemos que se pongan más malos para aprovecharlo bien. Ni estar en un hospital. Ni estar en un otro lugar más triste todavía. Para que vengamos y digamos. Señor, voy a buscarte. Señor, voy a aprovechar el tiempo. Señor, voy a pasar tiempo contigo. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. Pero hacelo hoy. Ya. Ahora. Que tenés tiempo. Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Recuerden siempre que son templos vivos del Espíritu Santo. Y more en vosotros. Tu cuerpo no es tuyo. Dedícale tiempo al Señor. Dedícale tiempo a tu familia. Aprovecha bien el tiempo. Ahora que podemos. Bendiciones y un abrazo, mi hermano. Bendiciones y un abrazo. 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 ¡Gracias!